Miki Nadal, tú que nunca me fallas, ¿cuál es tu nuevo propósito para este 2015? Bueno, el mío es que todos los que no tienen pareja la encuentren. Y no miro a nadie. Cristina. Miki, pero mira, mamita, estoy muy sola. Ayúdame. Era ironía, Cristina. Era ironía porque tú, claro, hay preocupación. O sea, no, que yo me he perdido. Estás intentando leccionar aquí, hacer un tunque, que esto no me perdió. Bueno, tú no te preocupes. Yo soy como Julio Iglesias, soy un gurú del amor. Y os voy a dar unos sabios consejos porque con estos métodos liga la mamá, la abuela y la amiga. ¿Qué te parece, Cristina? Bueno, Miki, pues ahora que lo pienso no sé si necesito tus consejos porque en este 2014 no me fue bastante mal. ¿Sí? Ah, no. Sí, sí, es que ligué una vez. ¡Ojo! Cuidado, ligué una vez y hasta me llegué a casar. Sí, es verdad, lo recuerdo, pero fue en Águila Roja, ¿eh? Y tu churri era un personaje de ficción. No existe. Mira. Eso no cuenta, claro. ¡Sí cuenta! No cuenta. ¿Qué va a contar? Estoy casada con él, con Patrick Criado. Pero que es una bufiesta. Además, Miki, en los Neos Fan Awards, mi marido me volvió a besar. A ver, que no estáis casados, que es un actor, Patrick Criado, lo has dicho muy bien. Te volvió a besar, ¿por qué? Porque lo ponían en el guión y porque no es tonto el chaval tampoco, ¿sabes? La verdad que viendo el vídeo, así como, no sé, como que me apetece uno. Yo es que solo beso a Chris y lo pone en el guión, si no... Que lo pone en el guión, mira. Patrick, besa a la Pedroche. ¡Bésame! Supuestamente me tenía que dar un beso ñoño, pero el traído aquí... Pero yo voy a piñón. No, ya, pero... Me parece fatal, guión. Con lo fácil que es ligar en la ficción a un señor con gafas y vida aburrida, vamos, lo que le viene bien es ser guionista, se le ocurre, lo creo en un papel y yo luego lo leo. ¿Qué cosas? ¿Por qué no hay guionistas en la vida real? ¿Por qué? Eso sería una buena idea. ¿Y por qué cuando viene mi vecina a pedirme esa, no viene con una bata transparente y se me la asocina a los brazos y nos ponemos ahí, venga, a la paz, dale? ¿Por qué? Eso pasa en unas películas que suele rimar el título, a trabajo con abajo, o sea... Esa es toda la buena. ¿Tú ves las películas también? No, me la ha contado un amigo. Bueno, venga, va, va. Vamos a hacer ahora una ronda rápida a ver si vuestros compromisos, o sea, digo, los vuestros de aquí de Platón, los tapeanders, tienen más posibilidades de éxito. Opa, ya, venga. Los propósitos de año nuevo de los tapeanders. Yo este año he jurado que voy a dejar de fumar. Lo que pasa es que primero tengo que empezar a fumar. Y entonces, claro, eso me va a llevar más tiempo del que pensaba. Yo quiero empezar a hacer algo de deporte, a ascisionarme, yo que sé, a lo sencillito, a jugar fútbol, quiero empezar desde abajo. Por ejemplo, una quiniela con tres triples y tres dobles, y por ahí voy. Bueno, yo este año le voy a echar valor y voy a hacer puenting. Voy a empezar con el puente de San José y con un poco de suerte empalmo hasta el de mayo, te lo digo. Yo me voy a sacar el título de patrón de yate porque voy a ser el único contítulo cuando vaya al retiro y a remar. Voy a vacinar un montón. Yo este año me he propuesto muy seriamente perder peso. Yo calculo que con perder 100 gramos estoy en mi peso ideal. Pues yo quiero aprender a tocar la batería, que siempre que toco la batería del coche me suelto unas descargas muy raras que se me quedan con los gritos. Yo quiero plantar un niño, tener un libro y escribir un árbol, que dicen que el orden de los factores no altera el progreso. Bueno, yo he decidido que este año tengo que dominar el inglés, sobre todo si es guapo y rubio que se dejan dominar mejor. Yo quiero tener relaciones con 10 mujeres a la vez. Me apunto a un taller de ganchillo con 10 mujeres, así o así. Yo lo que quiero es dejar la cerveza, dejar la cerveza cerca, que si no luego me tengo que pasar el día levantándome a la nevera. ¡Gracias!